Estamos a los pies del Gorbea, en el Valle de Arratia, un sitio espectacular, eso sí, bien metido en lo más recóndito de Euskal Herreya. O sea que de aquí hoy no salís hasta que no me deis el nombre del impostor. Ya estamos llegando, esta es la casa de los Altuna Zua Zua. Dale la vuelta a la tortilla. ¡Ole! Bueno, qué bonito. ¿Has visto a dónde nos traemos? Poneos aquí a mi lado. ¿Qué tal? Que os los voy a presentar, poneos aquí. Qué emoción. Ahora enseguida van a llegar. ¿Habéis visto a quién nos hemos traído? Qué lujo de invitados, Juan y Damián, los famosos colaboradores del hormiguero. Esto es muy sospechoso, Juan. Si hay una pista ahora mismo que nos puede indicar algo es esto. Y tenemos una cosa, que es, tenemos una habitación muy infantil con una crema solar para niños. ¿Y en el dedón de Winnie the Pooh? Es muy raro. Te podrías tumbar a ver si cabes en esta cama. Muy sospechoso todo. Sillas muy pequeñitas, ¿eh? Vaya. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien en el día? Sí. No deberías estar tan relajadita, ¿no? Bueno, tenemos algunas preguntas que hacerte. Yo estoy deseando ver el programa para, de verdad, bueno, primero saber quién es, de verdad, el impostor. Y luego quiero ver qué estrategias han estado teniendo ellos. Claro, lo estoy deseando. Si esto era premeditado o es que están locos. A nosotros nos han vuelto, no sé si ellos están locos, pero a nosotros nos han vuelto locos. Totalmente. Mira cómo vienen. Qué barbaridad. Vente, nos los trae. Oye, que vienen a toda velocidad. ¡Guau! Yo que se paren al llegar acá. ¡Guau! Lo van a matar. Lo van a matar. ¡Guau! ¡Ese es el menor, chico! ¡Perfecto! Bueno, vamos. ¡Bravo! Aquí, 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 aquí. Y ahora a vosotros, ¿qué es que no? Hola. Hola, ¿cómo es el impostor? ¿Puede nada? Pues, por el impostor. Ya sabe él quién, a quién nos estamos respondiendo. No sé, pero por nosotros. Eso se ha vuelto, ¿no? Bueno, nosotros, que no llega, pobre. Claro. Está buena. Juan, Damián, decidme. ¿Quién es el impostor?